Bienvenidos chimuelos al tutorial para la instalación del Cooler Master ML360LB2 para los sockets AMD, AM5, AM4 y anteriores. Los tornillos que utilizaremos son los que vemos en imagen, siendo los más largos para los fans del radiador, los 4 más chicos para el bloque y los anclajes para AMD. Comenzamos colocando los fans sobre el radiador. Para presentarlos correctamente, les recomiendo poner sobre la mesa el radiador con las mangueras del lado que querramos y ponemos los cables hacia el frente. De esta forma, al darlo vuelta, nos quedarán los cables para atrás. Lo siguiente es el bloque bomba, donde colocamos los anclajes de AMD del lado superior y desde abajo procedemos a atornillarlo con los 4 tornillos más chicos. Tras esto, colocamos el radiador directamente en el gabinete, ya que es más sencillo manipularlo de esta forma. Para AMD, no necesitamos retirar los anclajes que trae el motor de fábrica. Simplemente colocamos el bloque bomba, enganchando los anclajes en ambos laterales y enroscamos con la mano. Así de sencillo queda instalado. Por último tenemos las conexiones. La primera es la bomba que posee conector 3 pin, la cual conectaremos en un cabezal IO-Pump o Water Pump de la placa madre. Los fans, tanto los conectores 4 pin PWM como los de 3 pin ARGB, van directo a la controladora. Además, conectaremos el conector 3 pin ARGB que sale del combo bloque bomba para su iluminación. Por último, para controlar todo mediante el modder, debemos colocar ambos cables en la controladora y luego conectar el cable negro 4 pin PWM en el conector CPU Fan de la placa madre, para que regule la velocidad de los fans según la temperatura del CPU, mientras que el otro de 3 pin ARGB irá derecho al cabezal de la placa madre para conectar los efectos LED. De esta forma, nos queda instalado correctamente nuestro Water Cooling. Si te gustó y te sirvió, no olvides dejar ese like y activar la campanita para que podamos seguir subiendo más tutoriales. Soy Leonhap y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!